En el grado corazón de Jesús, yo ya cien años de la aparición de la Virgen de Fátima, escuche y acepte mi acto de consagración. Entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en este estado. De hacer esta consagración de manera humilde, reconozco y pido perdón por las fallas que he tenido en mi un mazano. Y le pido a Dios que nos apoye, que nos ayude a cambiar todo lo que nos ha dejado. Yo, Miguel Márquez Márquez, como gobernador del Estado de Guanajuato, declaro este juramento delante de Dios y del pueblo y de María Santísima. Amén.